Yo creo que seguirá siendo el libro el instrumento fundamental de transmisión del conocimiento, de la sabiduría, de la información y que independientemente de la forma que tome impresa o electrónica es un medio absolutamente insustituible en que una generación va transmitiendo su creación cultural, su conocimiento y sobre todo su experiencia y lo que va aportando en esa larga cadena que es la historia. Somos una feria madura, bien posicionada, una feria sobre todo muy querida entre editores, libreros, promotores, por supuesto el público. Este año tuvimos a Francia como invitado de honor. La Filipe siempre ha tenido una parte internacional, pero es la primera vez que tenemos un amigo, un cómplice que nos acompaña. Es un gran placer estar aquí, reunidos en el CENART, para la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. La Filipe, esta feria internacional dedicada a los libros para niños y jóvenes, existe ya desde hace 35 años. Bueno, aquí en Conaculta nosotros ofrecemos el fondo editorial de Conaculta y además los libros que editamos con otras editoriales. Todos los años tenemos una gama amplia de novedades que ofrecerle al público lector. De toda esta variedad de títulos que tenemos año con año hoy, pues yo creo que destaca sobre todo el libro del Principito en esta edición que sacamos para este año, especialmente para la feria. Como editor de libros para niños y jóvenes, uno tiene que estar en esta feria porque es el espacio natural para la venta de libros para niños y jóvenes en México. Pues sí, es una feria en la que nos sentimos muy cómodos y es una feria además en donde yo particularmente crecí, ¿no? Vengo desde que era un niño y ahora ya como profesional del libro, pues sigo estando aquí. Bueno, la presencia es muy importante para nosotros porque es una manera de difundir la literatura francesa en México, sobre todo para niños. El mundo editorial francés es uno de los más ricos en el mundo, entonces definitivamente hay que hacerlo llegar a México, hay que hacerlo llegar a los más lectores posibles y pues esa es una de las funciones por las que estamos aquí, ¿no? Pues como no es mi primera vez en esta feria de libro, el año pasado vine y pues la verdad me la pasé bien, más que nada por el ambiente que tienes, ¿no? Este, hay muchas tiendas, muchos puestos de libros, muchas actividades donde te las puedes pasar bien y más en familia. Vengo de Nuevo León, Monterrey, y bueno, el año pasado mi mamá entrevistó a mis autores favoritos y ahora esta vez era la de yo conocerlos por mí misma. Tengo un canal de YouTube que lo empecé cuando tenía ocho y ahorita tengo diez y bueno, en el canal recomiendo libros para niños. La literatura infantil y juvenil no es una literatura menor a la que hay que darle como su chancecito, sino que es un espacio que es un lugar en el que se encuentran los lectores de todas las edades que es un espacio para compartir, para encontrar el camino lector de cada uno de los que participamos, de la gente que viene, de los niños, de los jóvenes, hasta de los adultos, ¿no? Vi crecer la feria como igual que se ve crecer a los niños y fue creciéndose, haciendo grande, haciendo cada vez más bullanguera, divertida. Esos chicos que fueron de muy pequeños a la feria y que siguen yendo hoy ya de adolescentes o de adultos o incluso con sus hijos, están renovando constantemente la esperanza de saber que el libro es ese instrumento civilizatorio y privilegiado que transforma a las sociedades y a las personas. Bueno, las ferias me parecen a mí siempre fiestas, fiestas de los libros. Creo que acostumbrar a los niños desde muy pequeños y a los jóvenes a que el libro es algo que alegra, que es una fiesta, que es algo que te da, que le da un sentido a la vida, pues es muy importante. A mí me parece que hay que pensar en qué sería si no existieran. ¿Cómo sería de horrible que no existieran? Pensar al revés es siempre muy conveniente. Si no hubiera ferias, ¿qué pesar? Pensar al revés es siempre escribir para los niños. Mi primera lectura era mi pequeña soeur, porque escribía para que me lese. Las grandes personas eran demasiado ocupadas. Los niños siempre están ahí para escuchar. Bueno, hicimos un taller de unas seis horas, con ilustradores profesionales, un poquito menos profesionales también. Y la idea era trabajar con objetos reciclados. Todos lo hacemos porque queremos crear sonrisas, me imagino. Y creo que también porque me creo a mí mismo sonrisa cuando estoy trabajando. ¡Gracias! 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 Creo que en un futuro nuestros nietos llevarán a nuestros bisnietos a la feria. Creo que es una feria con mucho, mucho, mucho futuro. Y ojalá la sigamos nosotros, los narradores de cuentos, los autores, los ilustradores, las instituciones de cultura, sigamos apoyando la Filipe. Otros, siquiera otros 35 años más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Conaculta. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.